Dentro de las causas que pueden incrementar la trata de personas está en la crisis sociopolítica y económica, asegura Jorge Mendoza, vocero de la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia. Si en principio habría que reconocer que la trata de personas es un fenómeno multicausal y dentro de las causas que pueden incrementar la trata de personas se encuentra la crisis sociopolítica y la crisis económica que vive el país. En los últimos años se venía experimentando un incremento en casos de trata de personas, particularmente porque se han venido desarticulando algunos espacios de concertación. Por ejemplo, la Mesa Nacional de Trata, nosotros fuimos dejados, CODENI por Ministerio de Ley es parte de la Mesa Nacional de Trata, fue dejada de convocar hace unos seis años más o menos. Desde el 2014 ya no hacemos parte de la Mesa Nacional o no nos han invitado. Mendoza aduce que las familias deben estar atentas ante el intento de fuga o de viajes que realicen sus hijos. La familia, la comunidad, la sociedad y el Estado tienen una responsabilidad particular. Las familias deben de tener un cuido especial, particularmente si el adolescente en determinado momento tiene intenciones de trabajar o tiene intenciones de colaborar con la economía familiar, es necesario orientarlo y es necesario prevenirlo, advertirle de las posibles situaciones que lo pueden arrastrar a una situación de trata. En el país existe una red centroamericana de trata de personas. Por ejemplo, los anuncios en el periódico que exigen jóvenes entre los 16 y los 20, 24 años de edad para trabajar como meseras en un café o en un restaurante en Guatemala o en algún país de Centroamérica, eso a todas luces es una situación de riesgo que no decimos que no exista la posibilidad de un trabajo responsable, decente, decente en esas condiciones, pero muchos de estos anuncios se prestan precisamente para enrolar a muchas adolescentes, muchos jóvenes que finalmente terminan siendo explotados sexualmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.